Hola Piscis, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de mayo, para la tercera semana del mes de mayo, seas Piscis hombre o Piscis mujer. Hola Piscis mujer. Bien, fondo de mazo, la carta de la serpiente, la carta de la mentira, de los engaños, de las traiciones, pero también la carta de la inteligencia. Bien, a ver, primera lectura, Piscis, descubres un secreto, o se da a la luz una información, que era un secreto para vos, que no lo conocías, de una pérdida, de una traición, de una estafa, pero la carta de la lechuza... Fíjate que esto es un chisme, esto es un chisme, porque la lechuza es la comunicación, también es la comunicación telefónica, y también es el chisme, o sea, esto que descubres de esta pérdida, de esta traición, de esta estafa, es bastante dudoso. Bien, vamos con la carta francesa, con la baraja francesa, 10 de diamantes, 7 de tréboles, 7 de diamantes. Bien, en esta tercera semana empieza muy bien la cuestión económica, no es una mala semana en cuestión económica, diamantes, diamantes, rojo, rojo, pero es como que a mediados de semana el trabajo afloja y el dinero también. Bien, afloja el trabajo y afloja un poco el dinero. La carta del zorro, la carta del barco, la carta de las estrellas. A ver, el zorro, la mentira, la estrella del futuro, la carta del barco. No me llega tanto el tema del viaje, sino como que, fíjate, la carta del barco también es la carta del barco, transporta mercancías. Guarda porque te pueden estar diciendo mentiras con respecto a una ganancia a futuro. Mentiras sobre una ganancia u obtener algún bien a futuro. Alguna promesa a futuro para ganar algo. Bien. 7, no, perdón, 9 de tréboles, 10 de picas, 6 de corazones. Bien. A ver, 9 de tréboles, un cambio en el trabajo, un cambio a nivel laboral que te trae terribles complicaciones. El tema es que este cambio a nivel, fíjate, termina bien aspectado, 6 de corazones. Este cambio a nivel laboral en principio te trae terribles complicaciones. La carta del 10 de picas, este cambio laboral, te genera muchos, muchos problemas. Pero bueno, después, después de que pasa este chubasco, se termina más o menos resolviendo. Porque la carta de los corazones son los caminos, el camino a seguir que te lleva a buen puerto. Entonces, hay un cambio que te trae muchos problemas, muchos dramas, pero después, si seguís por este camino, es como que está bien aspectado. Problemas, problemas, y como que se termina más o menos resolviendo. Bien. 8 de picas, 8 de corazones, sota de picas. Bien. Esto nos habla de, aparte de una persona joven muy mal aspectada, mentirosa, muy mal aspectada, si atípices. 8 de picas, nos habla de estar juntándose con personas de mala calaña, bueno, la serpiente, fondo de mazo. Nos habla de estar, en esta tercera semana, estar juntándote con personas malas. Realmente es muy malas, de mala calaña. Lo que tiene, 8 de corazones, como que el alivio, el alivio va a ser que dentro de estas personas realmente malas, personas envenenadas, también va a haber personas con las que vas a estar a gusto estar. Pero, en general, son personas malas, son personas malas. Pero, bueno, el alivio está que dentro de esas personas con las cuales te reunís, hay algunas personas con las cuales estás muy, pero muy a gusto. La carta del jardín, la carta de la luna, la carta de la niña. Bueno, de vuelta, te vas a juntar con, acá hay un ambiente social, un club, una fiesta, lo que sea, donde nace un romanticismo. La carta de la niña, la carta de la luna, donde nace una cuestión romántica. También puede ser el inicio de una cuestión laboral. O como que te dan la idea de una cuestión laboral. La carta del libro, la carta del zorro, la carta del jardín. Bien. Los secretos, las mentiras, en un ambiente social te van a revelar algo, o en una reunión te van a revelar algo que es una mentira. Te van a decir una mentira. Te van a decir un secreto que al final no tiene nada de cierto. Bien. La carta de los ratones, la carta del barco, la carta de la luna. Bien. Esto también puede ser la pérdida, Pisces, de un viaje soñado. Si pensás viajar, es como que te surge una cuestión con la cual no podés hacer este viaje. Y la carta de la lechuza, la carta de la estrella, la carta de la niña. Lo que me llega es, prestarle atención a lo que te dicen los chicos. Viste este dicho, los chicos y los locos muchas veces dicen la verdad. Bien. Porque esto es el futuro, la carta de la estrella. Entonces, es una buena semana para por ahí, para prestarle atención a lo que parlotean los chicos, o si tenés algún chico, o si escuchás hablar algún niño, porque dentro de ese parloteo de los niños pueden estar la clave de un determinado futuro. O de un suceso futuro. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.